Vamos a ver qué tal sale un tema, bolero, precioso en su versión entera, porque se canta a veces un reportallo, y es bolero somos, yo voy a cantar entero, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.